Mañana cuando me vaya, ay wey chiquita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos Mañana cuando me vaya, ay wey chiquita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo palomita Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo palomita Ay, 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 mi vida, tú siempre estarás conmigo palomita Ay, 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 mi vida, tú siempre estarás conmigo palomita Machir, machir, usaquista, lágrimas de amor brotarán de tus ojos Machir, machir, usaquista, lágrimas de amor brotarán de tus ojos Después se va a andar atrás, un baño, 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 burrito, palomita Ay, 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 mi vida, un baño, baño, burrito, palomita Ay, 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 mi vida, un baño, 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 burrito, palomita A ver, dónde están los pasantes 2019 ¿Dónde está Don Pedro Huasco y su esposa Elvira? ¿Dónde está Severo Penayata? ¡Eso! ¡Vueltita, compadre! ¿Dónde está Don? A Don Huasco y su esposa, Julia Iñón. Para nuestros hermanos, residentes en Santa Cruz, residentes en Cochabamba. ¿Dónde está Nuestros Campitas? ¡Eso! ¡Fuerza, Severita! Te cantamos todos, un corazón como el mío, nunca has de encontrar, por más que arañes la tierra, nunca has de encontrar. Un corazón como el mío, nunca has de encontrar, por más que arañes la tierra, nunca has de encontrar. ¡Tesoro, tesorito! ¿Acaso por qué soy pobre no pagas tan mal? ¡Tesoro, tesorito! ¿Acaso por qué soy pobre no pagas tan mal? Y si algún día yo miré, tú me buscarás, por más que arañes la tierra, nunca has de encontrar. Y si algún día yo miré, tú me buscarás, por más que arañes la tierra, nunca has de encontrar. ¡Tesoro, tesorito! ¿Acaso por qué soy pobre no pagas tan mal? ¡Tesoro, tesorito! ¿Acaso por qué soy pobre no pagas tan mal? ¡Fuerza por huaiteño! ¡Fuerza por huaiteño! ¡Fuerza por huaiteño! ¡Es a Eduardo y Alicia! ¿Dónde está Abdon Cuasco? ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Su esposa Julia! ¡Eso sí! ¡Pasantes 2019! ¿Dónde está Don Pedro? ¡Pedro Vasco! ¡Ay, ay, ay! ¡Pos Elvira! ¡Para mi tío Juan Carlos! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Calmate tu chico padre! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Pu6! ¡Paporte Periodista! ¡Paporte Periodista! ¡ одonto que no pagas tan mal! ¡Camp, camp, 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 campo! ¡Paporte Periodista! ¡Que supono a alguien! ¡Eso! Seguro en tus palabras y muy confiando en tus promesas, viví un sueño lleno de ilusiones. Ilusiones que vas podando con tus celos que son falsedades. Ilusiones que vas podando con tus celos que son falsedades. No hay gente que son falsedades, te grita que son falsedades. Esa es alegría, morenada central, como la baila, como rosa. Esa bendita para mi hermano Rogelio Mamani, con mucho cariño de su hermano Chavo del Ocho. Ese es cuchicompadre, ahí estás. Fuerza por cocateño, no más se ríen. Esa es alegría, morenada central, como la baila, 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 como la baila. Con todo cariño, para Kill on Flyer, a la familia Champi, con mucho cariño. Gracias por participar, junto a Moro y Cheño, los originales, carajo. Cantamos todos. ¡Suscríbete! 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 Para Freddy y yo, filmaciones con todo cariño Muchas gracias a los pasantes 2019 Ya no pueden Eso de querer ser negro tiene una cosita Entra por los ojos negro y en el alma queda Entra por los ojos negro y en el alma queda Y si no me quieres, andate conmigo Y si no me quieres, andate conmigo ¡Suscríbete al canal!